Hola Géminis, este es tu horóscopo, tu pronóstico, la fortuna en octubre, seas Géminis hombre o Géminis mujer, Géminis, 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 ahí está. Bien, en la rueda de la fortuna hay tres personajes, este personaje, el chacal, se encuentra en el fondo, en el fondo de una situación, en el fondo de un pozo, como queriendo subir. Este otro personaje, la esfinge, se encuentra en la cima de una situación, en lo mejor de una situación, y este otro personaje, la serpiente, es como que viene cayendo. Géminis, ¿qué es lo que hace que estés en esta situación, que estés en el fondo de una situación? Fíjate este personaje, cuatro de copas, es el no, hay cierta actitud caprichosa de no querer recibir afecto, de no querer recibir, sí, de no querer recibir afecto, como que estás en una actitud caprichosa, parca, aburrida, es como que, sí, se ve como a un nenito haciendo un berrinche en un supermercado donde está la madre y el padre, como que, como diciendo, no quiero, no quiero y no quiero. Bien, estando en esta situación, ¿qué es lo que hace, a ver, qué es lo que hace, que estés, ¿qué es lo que hace, a ver, qué es lo que hace, que estés en esta situación, de estancamiento? Por un lado, nos habla del capricho, del mal humor, de esto de ser, ¿cómo se dice?, obstinado, caprichoso y el no querer recibir afecto. Es como que eso es lo que te hace permanecer en una situación de estancamiento o en el fondo del pozo de una determinada situación. Bien, segundo, ¿qué es lo que te permite llegar a la cima, ya sea a nivel laboral o a nivel rey de bastos? El rey de bastos tiene que ver con el trabajo y también con la pasión, pero tanto en el trabajo como en la pasión en general. El rey nos habla del rey, el poner en orden tus objetivos, el ir por tus objetivos, el ser, el ser metódico y el poner tu propia autoridad y orden en lo que querés alcanzar. Eso es lo que te permite llegar a la cima, ya sea a nivel laboral o incluso a nivel pasión. Por ejemplo, ¿qué tipo de hombre o qué tipo de mujer quieres en tu vida? Tenerlo bien en claro e imponer tu autoridad. Si no es ese hombre o esa mujer que tú quieres, no. Y si es, sí, así de simple, el emperador, el que ordena. Bien, después, la serpiente acá viene cayendo. ¿Qué hace? ¿Qué hace que tú estés cayendo en una determinada situación? El seis, el seis de bastos nos habla de el bien común, la justicia. A ver, no siempre es bueno, me llega esta idea como, dos cosas. No siempre es bueno el estar tan pendiente de los demás, el hacer las cosas bien, el ser justo. Y que, fíjate, este personaje está desfilando. El que los demás vean lo bueno que sos, lo justo que sos, lo exitoso que sos. Y por ese lado viene también. ¿Qué es lo que hace que estés cayendo, sea cual sea la situación en la cual estás cayendo? El estar tan pendiente de los demás, de la imagen que le das a los demás. El estar tan pendiente de eso hace que caigas, hace que, sí, que estés cayendo en una determinada situación. Hace que te vaya mal en una determinada situación. El estar muy pendiente, este personaje está desfilando, mostrándose como exitoso. El estar muy pendiente de que los demás te vean como exitoso, como ganador o como ganadora. Eso realmente te perjudica. Bien. Bien. Vamos. ¿Cómo salir de esta situación? Si estás en el fondo del pozo, ¿cómo salir de esta situación Géminis en octubre? Luchando por tus intereses, luchando por lo que te corresponde. Este personaje está en la cima de una colina, se atrinchera bien, la adversidad es dura, pero aún así luchas por lo que crees que te corresponde. Es la única manera de que este personaje, el chacal, suba a la posición de la esfinge. Luchando, luchando por tus intereses. Bien. ¿Qué es lo que te permite Géminis, sea cual sea el tema al cual se refiera, la esfinge, la que está en la cima? ¿Qué es lo que te permite permanecer en la cima? Bien. En octubre, no es bueno que des una imagen de ganador. Muchas veces el tener, y esto lo podés ver Géminis, se ve. Muchas veces personas poderosas, como que tienen esta imagen de pobrecito, de que no matan una mosca, e incluso como que de mostrarse débiles. Entonces, en octubre, es buena estrategia para permanecer en el poder, para permanecer en la cima de una determinada situación, sea un negocio, una relación de pareja, lo que sea. El no mostrarse fuerte, sino el mostrarse, el mostrarse débil, el mostrarse vigilante, atento, el no mostrar fortaleza. Es necesario en octubre, Géminis, para permanecer en la cima, el no mostrarte fuerte, sí, el no mostrar fortaleza. Es eso. Bien. Por ahí suena contradictorio, pero bueno, es lo que dice el tarot. Si te mostras fuerte, en octubre te puede llegar a no convenir. Bien. Y la tercera, ¿cómo evitar interrumpir la caída? ¿Cómo evitar interrumpir la caída? Y acá tenemos el tres, el tres de bastos. De vuelta, este personaje, este personaje está contemplando la flota que tiene, la flota de barcos. Y entonces, ¿para qué? Para decidir qué va a hacer, a dónde va a ir, a dónde va a llevar determinadas mercancías. Entonces, ¿qué te sugiere? ¿Cómo interrumpís la caída? O sea, aprende a administrar muy, pero muy bien lo que tenés. Aprende a administrar estos barcos. Aprende a administrar tus recursos. Tus recursos materiales. Aprende a administrar tu tiempo. Aprende a administrar, sí, tu tiempo y tus recursos materiales. Y de esta manera, evitas o interrumpes esta caída, la serpiente. Bien. Eso es todo. Mi nombre es Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo.